Cuando usted esté listo, me dice y largamos. Buenos días. Y le respondo la pregunta una vez que el intendente, el vice intendente y el secretario de organización del gobierno viendo los detalles del plan local de la ciudad. Bueno, buenos días. Estamos acá para precisar las medidas que ayer emanaron del Ejecutivo Provincial. Haciendo hincapié en que estamos en esta fase que se llama de distanciamiento. Ya no es una cuarentena, digamos. Bueno, en primer lugar lo que les quiero decir es que toda la información de COVID tenemos en la página de la municipalidad, ciudadcorrientes.gov.ar, en la subpágina COVID, donde están todos los datos, todos los datos de aislamiento que corresponden, todos los protocolos, todas las formas de funcionar que tenemos para la ciudad en este momento. Bueno, acá vamos a precisar el tema sobre iglesias y templos, plazas y espacios públicos, transporte público, actividades náuticas deportivas y el tema de cementerios. Así que sobre esos ítems vamos a hacer los comentarios y después obviamente esperamos la pregunta de ustedes. Dejo con Don Calván. Muy buen día. Como dijo el intendente, nosotros vamos, como en las anteriores etapas, vamos a proceder a establecer cómo va a funcionar cada actividad que se permite a partir de ahora. Dentro de esto podemos encontrar lo que el gobernador utilizó, que tiene que ver con las iglesias y templos, las 10 personas para las celebraciones, que se va a requerir lógicamente que se mantenga la distancia, que no haya circulación y que en cada caso se lleve un registro de turnos rígidos. O sea, esos grupos de 10 personas, la iglesia, el templo que nos organiza la celebración deberá llevar un registro para que en el caso de que la autoridad sanitaria lo requiera, se pueda acceder y poder seguir el hecho epidemiológico. Con respecto a las plazas y espacios públicos, lo que nosotros vamos a agregar a los espacios que hoy en día están permitidos son las plazas de cercanía de los barrios, donde se va a poder realizar la misma actividad y que hoy se realiza en los parques y costanelas, con el distanciamiento, con las medidas correspondientes del tapabocas que se pueden utilizar y que como ya se dijo, se pueden retirar durante el ejercicio, pero se deben llevar siempre y volver a utilizar al terminar hacerlo. También se va a permitir la actividad en espacios abiertos, en espacios públicos con personal trainer, en estos espacios que habitualmente se utilizaban, máximo 10 personas, con las medidas de distanciamiento, cada uno con sus elementos, se utiliza elementos para realizar actividad, cada uno deberá contar con sus elementos, no se podrá manipular elementos entre los miembros del grupo y en los casos que se quiera llevar adelante en los lugares que hoy por hoy están con permiso, deberá tener obviamente el permiso correspondiente. Con respecto a las actividades náuticas que se han habilitado, de pesca deportiva y con devolución comercial, nosotros establecemos que quien deberá llevar el registro de las personas que pueden subir en cada embarcación, que son máximo 4 por embarcación, deben ser las guarderías que deben contar con este registro para que podamos, reiteramos, como se dijo en los demás casos, contar con esa información en caso que la autoridad sanitaria no requiera para seguir el exopio biológico. Se recomienda no desembarcar en los bancos de arena, evitar concentración de personas, no permitir a la pesca, no la reunión, no la celebración o fiesta en un espacio como este, más ahora que el río está abajo y estos espacios se han quedado de gran dimensión. Con respecto a los cementerios, van a estar permitidos los velorios y el cierre con máximo 10 personas y como se dijo también que el Día del Padre se va a permitir la reunión con un familiar, en nuestro caso se va a permitir la visita al cementerio, a los cementerios de la ciudad, tanto privados como públicos. En el caso del cementerio, particularmente San Juan Bautista, que tiene una afluencia medida por nosotros, que fue de 5.000 personas el año pasado, en ese día domingo, nos obliga a tomar una medida de ordenamiento en la cual vamos a establecer turnos de media hora por persona para disponer la capacidad del cementerio y como en un día obviamente no alcanza a toda esta persona a utilizar el cementerio manteniendo el distanciamiento, vamos a habilitar los días antes ya, esto lo vamos a estar resolviendo, el intendente lo va a estar resolviendo durante el día de hoy, vamos a comunicar desde qué día va a estar el cementerio habilitado y desde qué día vamos a poder tramitar el permiso para poder hacer la visita. Este permiso durará media hora, lo tramita cada persona, lo tramitará en la página web de la municipalidad, en la sección que el intendente recién anunció que inauguramos, que es la sección COVID, donde van a encontrar no solo este turnero para el cementerio, sino todos los protocolos, todas las actividades deportivas, culturales que la municipalidad es de educación, que la municipalidad está llevando adelante en este contexto de COVID, bueno, ahí van a tener que ingresar, tramitar mediante el turnero su turno, podrán hacerlo también desde que esté habilitado a través del 0800, los operarios van a estar capacitados para asistir a alguien e inscribirlo o sacarle el turno, y también estamos por incorporar personal capacitado en el cementerio, para aquellas personas que no puedan ni hacerlo vía teléfono, ni vía web, y lo quieran hacer presencialmente, va a haber personal capacitado ahí. Como siempre decimos, les recomendamos utilizar la página web, utilizar el teléfono, no desplazarse, estamos en la etapa ahora de distanciamiento, pero eso no quiere decir que nos relajemos. Con respecto a esto, en los cementerios privados, se les va a solicitar que respondan a la capacidad que tienen de nueve personas, una persona cada nueve metros cuadrados, de espacio libre, para poder garantizar ese distanciamiento, se va a solicitar en los que son espacios amplios, que tengan personal distribuido, para poder controlar que la gente vaya a hacer la visita, y se retire, no queden deambulando, no queden paseando, hay distintos tipos de predios, con distintos tipos de características, entonces, en algunos casos, tienen contexto de parque, y no pretendemos que se utilice con ese fin en este día, para que todos puedan asistir a visitar a sus familiares. Y bueno, básicamente son estas las medidas. ¿El transporte? Transporte, el gobierno provincial ha autorizado el transporte, nosotros tenemos, junto con respecto a Riachuel y Santana, un vínculo permanente, porque son líneas nuestras, que circulan y llegan hasta ahí, se permite la capacidad hasta el 50% de la unidad, y con las medidas de gran lugar, el alcohol ligero diluido para los usuarios. Una cosa que quiero destacar, el tema de la plaza de cercanía, eso significa, en las plazas que tenemos en los barrios de la ciudad, o en las plazas del centro, la gente que vive cerca, digamos, puede ir totalmente sin permisos, hacer el susto de la plaza con sus niños, con sus familiares, eso tiene que quede claro. La actividad en África también está incorporada a las lanchas de paseo, y los veleros, con esa tope de cuatro personas, como habíamos dicho, y con las medidas sanitarias correspondientes, de alcohol en gel y todo eso. Y los lugares del registro son los clubes o guarderías de donde parten estas embarcaciones. Bueno, vamos a lugar a las preguntas. ¿Qué determinación tiene el concepto del carnaval, que también es de la relación de gente, de ensayos y demás? Y después, si evalúan reformular momentáneamente una ordenanza para habilitar a que los aportes escolares hagan otro tipo de mareas, teniendo en cuenta que desde marzo se han parado por el COVID y la falta de crisis. Bueno, con respecto al tema del carnaval, está habiendo una fuerte inquietud de las comparsas, de sus autoridades, para que tomemos definiciones en cuanto al carnaval del año que viene. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la competencia o no, que si hay competencia, ellos tienen que trabajar, diagramar, programarse desde ahora. Y eso tendríamos que discutirlo. Estamos conversando con ellos sobre esa posibilidad, bueno, en algunos temas reglamentarios. Algunos me dicen que parece fuera de lugar, pero en realidad tiene que ver con la planificación que se quiere hacer. Así que estamos atentos a eso y probablemente en los próximos días tengamos alguna definición. Y lo otro era... Con respecto al transporte temporal, nosotros desde el primer momento le hemos transmitido a los representantes que los agrupan que estamos dispuestos a flexibilizar los permisos de ellos para que puedan realizar otra actividad que deben ellos elevar con una propuesta. O sea, que ellos deben vincularse a un sector privado, por ejemplo, y trabajar, no sé, en cadetería, por ejemplo, pero deben acercarnos ellos a las propuestas y nosotros estamos abiertos a flexibilizar y tendrían las circunstancias. Ahora, no hemos recibido hasta el momento una propuesta de este tipo. Lo que sí nos han planteado es que nosotros los vinculemos al Estado de alguna manera y nosotros no tenemos ni forma de costearlo ni necesidad del servicio. Entonces, ellos pueden traer cualquier propuesta y estamos abiertos. Esto en el primer momento se ha dicho, pero no hemos recibido ninguna porque lo que nos explicaron después es que no les cierran ellos a sacarlo así esto, es un costo ponernos, pero nosotros estamos abiertos, reitero, a flexibilizar la normativa para que ellos puedan realizar una actividad durante este contexto que no hay clase. ¿Cómo va a ser el sistema de contralor o un tema de cementerio para esa presencia por no más de 30 minutos de cada una de las personas a la casilla de referencia? ¿Cuándo se habilita la inscripción de manera personal en un cementerio? Bien, el contralor lo vamos a hacer porque es por turno de media hora. Entonces, en función de la capacidad del cementerio se otorgarán X número de turnos que es lo que estamos terminando de definir ahora y ese X número de turnos es de 9 a 9.30. 9.30 se vacía el cementerio. Luego 9.30 ingresa al siguiente grupo. Por eso vamos a dar por turno por grupos. O sea, si alguien sale a los 15 minutos y bueno, quedó una persona menos a los 15 minutos. Pero es la única manera que hemos encontrado para crecer un contralor entendiendo que el cementerio es amplio, tiene muchos lugares, lo podemos garantizar. No sabemos cada persona que puede ir a visitar o a este panteón, pero no podemos con tanta con poca antelación generar una organización que nos permita distribuir de una mejor manera. Entonces, esto lo hemos encontrado. Creo que es la mejor manera. Turnos por capacidad. varios días antes, los días antes lo vamos a terminar durante el día de hoy y el intendente lo va a comunicar y lo comunicaremos institucionalmente durante el día de hoy y desde el día que podamos un día al cementerio va a estar en función este anuncio también. Porque estamos viendo desde qué día vamos a habilitar al cementerio y antes de eso hay que habilitar la inscripción ya sea vía web 0800 y vía presencia. ¿Exclusivamente San Juan Bautista porque vamos a pasar con el Bedoya y con el de Laguna Bautista? No, nosotros regulamos como cementerio municipal el San Juan Bautista y el cementerio de Laguna Bautista y el cementerio que nosotros tengamos habilitado en el municipal. Para el intendente estamos en vivo para hablar con el intendente ¿Hay muchos reclamos con respecto a la frecuencia del servicio de transporte público queríamos saber en esta nueva fase si estamos cerca o no de que se incorporan más unidades? Bueno, siempre estamos conversando con el sector empresarial y la verdad que estamos siempre ante un tema muy complejo en el cual esta situación de la pandemia ha disminuido la carga que tienen los vehículos eso ha hecho de una menor posibilidad de levantar los costos digamos y eso hace que sea todo muy complicado estamos esperando decisiones a nivel nacional y seguramente va a haber una reformulación del tema del transporte porque vamos a ser sinceros ahí hay mensajes encontrados ¿no es cierto? por un lado tenemos ciudadanos que necesitan el transporte público y por otro lado se dice que es el punto de contaminación de infección de problemas no solo acá estamos hablando de ciudades grandes entonces todo eso hace un tema muy complejo de difícil solución nos gustaría que haya mayor frecuencia que los vecinos no tengan que esperar pero también fuimos conscientes de que las posibilidades son difíciles difíciles de cumplir entonces este es un tema uno de los grandes temas que no es solo de la ciudad corriente es un tema nacional que requiere una solución participativa con el sector empresario con los toferes que tienen sus reclamos y todo ese tipo de cosas que hacen a la complejidad del transporte público entonces sería muy fácil decir acá quiero más frecuencia quiero esto pero también tenemos que atender la situación real que ha afectado muchísimo a ese sector como muchos sectores pero esta necesidad que además tiene la característica de que no está promocionado en este momento para hacer la vía de transporte entonces ahí es donde globalmente no hay una solución clara y estamos en esa situación estamos completamente estamos trabajando en el sector vamos a ver si podemos aumentar la frecuencia y poder cumplir todos los requisitos que los vecinos necesitan pero comprendan que es una situación muy complicada intervente el número 10 como número máximo es un poco emblemático es un poco digamos desde el presidente para abajo todos dicen teniendo en cuenta que muchas veces las dimensiones de un recinto da para normal de 10 personas aquí viene esto aquí hay muchos templos e iglesias que tienen capacidad mucho mayor como para 10 personas y respetar la distancia entre uno y otro que es lo que se busca en el sentido me permito modestamente proponer de que hay iglesias y templos que permitirían respetando así el distanciamiento acceder a mucho más de 10 personas y así poder cumplir los beneficios religiosos eso es una propuesta humildemente te agradezco y lo seguro si va a haber algún límite de edad para el ingreso a los lugares religiosos y con respecto a eso lo vamos a tomar como una propuesta yo creo que todo esto lo que se está buscando es una o sea no son medidas definitivas esto es muy dinámico y lo que se está buscando es una especie de entrenamiento de todos para ver si vamos cómo vamos dando los pasos además no te olvides que un poco lo que se evita lo que se trata de evitar también son las aglomeraciones hay todo un trabajo que estuvimos viendo ayer que salió publicado en el diario El País que algunos de ustedes ya lo habían comentado ayer que tiene que ver con los lugares cerrados el sistema de ventilación y bueno hay que buscar algunas características para eso nosotros estamos estudiando el tema los lugares cerrados sería bueno que tengan ventilación que el aire acondicionado no le circule para adentro en los casos que hubiera además del distanciamiento y las medidas que se pueden tomar pero tomemos esto como una hay un fuerte reclamo al sector religioso sin distinción de de credo que nos venían solicitando esto y bueno tomémoslo como una prueba lo valoremos en 10-15 días esto también va a ir sumado a nuevos datos que tengamos locales y nacionales y iremos tomando las decisiones pero todo esto forma parte de bueno de que corriente está en otra etapa y todo esto forma parte de un aprendizaje social que tenemos que mantener que tenemos que seguir insistiendo nosotros tenemos en la provincia y en la ciudad se han tomado decisiones fuertes y siempre sin descuidar el sistema sanitario sin perder el norte del sistema sanitario tenemos que apelar a todos a cuidarnos y si tenemos posibilidades de ir a una plaza cerca de nuestra casa cuidemos no mantengamos la distancia seamos conscientes de todo eso porque el 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 contacto es muy rápido pero también se han aprendido muchas cosas que hay que estar en en los lugares abiertos por ejemplo desfavorecen el contacto los lugares cerrados son más complicados entonces tratar de no estar en lugares cerrados ni aglomerados ni mucho tiempo el punto de 10 minutos también se está manejando como el punto límite y esto obviamente que vamos a considerar eso de la superficie sin ninguna duda como hemos hecho con los comercios pero vamos a ir paso a paso un día vamos a hacer la realidad de Radio Mitre Intendente mucha gente desanudice el paso de la patria que viene a trabajar a la patria se queja a las pocas unidades ¿hay posibilidades alguna vez o si pudiera ser se colocaron unidades para entrar ante la situación? si lo que pasa es que es otra jurisdicción tendríamos que convenir con el sistema con el equipo de transporte provincial y ver todo eso quizá ahí podría haber una funcionalización o algo con el tema que nos preguntaban de las combis pero como decía el doctor Calvano también del sector les cuesta no les cierra el hecho de disminuir el número de modificar el vehículo etcétera mencionó que las plazas pueden ser ocupadas sin permiso ese caso de la costanera también no no tiene muy buena la pregunta costanera no parque campajua no parque mitre no estamos hablando de las plazas de cercanía nuestra costanera es la joya de nuestra ciudad todos queremos ir ahí pero en este momento lo que queremos evitar es el aglomeramiento y te felicito por el tapabocas lo vas perfeccionando ahora no vamos sin más gracias y con respecto también a lo que decía el doctor Calvano respecto a la aleja no se tampoco se va a poder dejar de costa en el canal no no por el momento no por el momento en una nueva jornada de una nueva jornada de una nueva jornada hoy nos encontramos en el municipio de la municipio de Corrientes en donde el intendente Eduardo Tassano hizo siguiendo la línea anunciada por el gobierno provincial en el que se anunció el pase a una nueva etapa de distanciamiento social anunciando también permitiendo nuevas medidas siempre teniendo en cuenta el distanciamiento social la recreación en las plazas cercanas al domicilio fue una de las medidas más importantes anunciadas como también se consultaron acerca de la pesca deportiva pesca comercial entre otras medidas anunciadas que es parte de esta nueva etapa en la que está trabajando también el municipio fueron algunas de las preguntas hechas por los periodistas presentes aquí en el municipio también fueron acerca del carnaval en el que todavía se está analizando estudiando cómo se va a hacer cómo se va a llevar a cabo en el año lo que tiene que ver con el 2021 entre otras medidas anunciadas también se habló acerca del transporte escolar eso fueron más o menos un resumen hecho por lo que vinimos a cubrir desde el libertador transporte por lo que lo que es no 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 no